eso es lo que acaba de decir en cecafo tiene más razón que un santo eso suele pasar muy a menudo entre los casters que cobran por ello o sea imagínate entre nosotros entre ellos y yo que acabamos hablando de filosofía profunda casi pero sí y sobre todo una de las relaciones por las cuales yo no veo el castillo por ejemplo de league of legends en español es porque cuando no tienen temas de los que hablar no sólo no lo intentan ocultar sino que se van a glorian de ello y es estúpido oírles a mí me cabrean tanto que no lo aguantó pero hasta unos niveles que dices en serio por favor cállate yo me acuerdo de uno que es un analista muy muy bueno si se callan no cobran pero que yo me acuerdo de un analista muy muy bueno que es cabra maravilla que por el tema de unirse al grupo de la gente que habla con el micrófono abierto perdía completamente el tema de analizar y se ponía a hacer me acuerdo en el último mundial se pusieron a jugar horn y cada vez que tiraba la ulti le decía un caster y como hace horn y al otro se pone a hacer un grito de de oveja o de cabra o lo que fuera algo algo malo algo mal hecho y se pone a gritar ahí haciendo la berrea y es de por favor no estoy escuchando ni siquiera el maldito juego y yo los castes ingleses pues al menos saben llevar mejor eso pero cuando esas cosas me viene a la mente la canción de vergüenza ajena casi al blog y me lo imagino bailando eso me siento muy mal para ello a mí es que por ejemplo ibai he de reconocerlo porque es imposible reconocerlo no reconocerlo me refiero que hay que reconocer lo que es un grandísimo caster es un grandísimo caster pero es como es porque así es lo que le pide el público y es totalmente lógico de que sea así que es que en el casteo de deportes en habla hispana prima muchísimo que el tío esté gritando como si se le fuera la vida en ello es algo que yo nunca he comprendido y eso pasa en todos los castillos de habla hispana porque tú te ves cualquier tipo de castillo de un país de sudamérica con su acento sus expresiones y todo lo demás todos gritan como si le fuera la vida en ello no lo entiendo no lo entiendo yo soy tranquilo a mí me gusta disfrutar del juego la estrategia y a mí hay un tío gritando pero como si estuviera como si fuera un becerro en celo pues no no me atrae a mí es que me rompe el juego directamente sí, sí, a mí es que me saca del juego yo estoy metido del juego viéndolo o jugando lo que sea y es que me sacas fuera completamente es que no lo comprendo no lo comprendo y por eso me gusta más el castillo de inglés que aunque tienen ese de vez en cuando alguna aceleración de voz y todo lo demás lo que dicen va correlativo a la acción o sea y como lo dicen va correlativo a la acción que hacen ahí un wombo combo y el tío hace un wombo combo y así un poquito levantando la voz como coreando la jugada no es que se ponga a gritar pero de como si fuera un concierto de heavy metal al micrófono es que pero es que eso antes no era los comentaristas han pasado a ser comentaristas a ser showman sí hace unos años los comentaristas eran comentaristas y comentaristas sí ha sido la evolución que ha habido aquí a mí eso donde lo vi muy claramente es en la jugada en la que G2 ganó en el MSI cuando cuando tiran ahí el mega combo de ultis en la torre de medio que es brutal esa jugada es brutísima G2 hizo un vídeo en el cual iba cambiando el casteo con la banderita del país del casteo y tú ves como está el francés haciéndolo como si te estuviera lamiendo la oreja como hablan los franceses después está un un alemán hablando que parece que te está haciendo un interrogatorio pero es el policía calmado de repente salta el español y están o diciendo una tontería o de repente cuando es el combo ves que iba y dice hostia y los otros wow y cambia un momento al casteo polaco y el casteo polaco es que me encantó porque ves que el tío acelera mucho la voz pero está explicando todo lo que está pasando en ese momento y para decirte que el casteo polaco me gustó tanto que me vi la partida casteada en polaco para ver como casteaba el tío y es que el tío mola como castea me puse el follow es un énfasis descriptivo pero sin ser molesto es que es eso es como tú cuando estás en una película le dices al que está le siento al lado wow te has fijado en lo que ha pasado ahí no te pones en el cine wow wow mira lo que ha pasado wow lo habéis visto ha que sido que lo habéis visto no porque vendrán de atrás con las palomitas y dirán que te calles ya ya está la gente quiere disfrutar de la partida quiere disfrutar de la película no sé llamarme raro sé que soy raro pero llamarme raro en el tema de que no me parece que sea la mejor forma y a ver también tiene una explicación a los niños les gusta todo lo que suena fuerte si lo que quieren es que tengan números detrás de la pantalla sean de la edad que sea infantilizar el mensaje es muy sencillo siempre tienes que volverte un niño y eso eso es se hace mucho en youtube en twitter muchos youtubers de streamer grandes hacen eso para tener mucho público infantil la sobre reacción a los vídeos y cosas así yo es que me acuerdo de el ministro de propaganda de Hitler hizo un decálogo de 11 puntos no sé cómo se llamara un decálogo de 12 puntos pero decálogo es de 10 me entendéis donde explica todos los pasos de la propaganda cómo se tiene que hacer para llegar a todos los puntos y hay un punto que me hace mucha gracia que es de simplifica todo el mensaje para que sea destinado no al promedio de la gente sino al menos inteligente de tus espectadores interesante porque cuanto menos esfuerzo mental tengan que hacer más fácil va a llegarles el concepto exacto que tú le quieres mandar o lo que quieras que interpreten y te dices esto este tío lo escribió aquí antes de que la televisión fuera famosa de que la televisión tuviera color o sea no sé que tiene muchos años pero ha llegado un punto en el cual dices como quieras algo algo oculto algo cesado para llenarte y ver una partida bien explicada y todo lo demás es que yo me imagino que ahora mismo imagínate las partidas de Kasparov contra contra el otro serían casteros gritando y yo vale pues prepárate para caster una partida en la cual juegan mueve una ficha cada cada 20 minutos yo alguna vez me he puesto algún que otro castillo de de partidas de del Go el Go el juego de las fichitas estas negras y blancas es super jodido de contemplar y mola porque es el castillo ese tranquilo y vamos a ver Betu y Azure Cloud van primeros me gusta me gusta y a ver donde van los nuestros